En esto el alcalde está mintiendo a la ciudadanía. No hay apoyo a la cultura y por todos los lados vemos recortes. Para empezar, el recorte del Museo Marco, que ya lo hemos denunciado en varias ocasiones, más de 200.000 euros este año en recortes con bajadas de sueldo al director, a los trabajadores, etc. Pero también el escándalo que llama mayor la atención es como el museo estrella de esta ciudad histórico, patrimonio de esta ciudad, como es Vigo, ¿quién sabe algo del Museo Pazo Quiñones de León, del Museo de Castrelos? No se sabe absolutamente nada. Ha quedado en el olvido, se le dio la medalla de oro de la ciudad el año pasado, no se sabe nada de su programación, sigue queriendo hacernos ver a los vigueses y a las viguesas que esta ciudad está vestida, pero realmente va desnuda. Miente con sus recortes, con sus ajustes. Para él los museos, las actividades culturales, las industrias culturales, etc. tienen todo el apoyo. Y resulta que no es cierto. Llevamos dos años perdidos en gestión cultural. Por cierto, él dice que allí donde no esté la Junta cubriendo estará el Consello. Es que verdaderamente es triste reconocerlo y aquí tengo los expedientes delante para demostrarlo. Se presentó el Festival de las Artes Alt, el Festival de Teatro, el Festival de las Artes Escénicas Alt, con una reducción a 20.000 euros. Y resulta que la Junta de Galicia se ha ocultado. La Junta de Galicia debería de haber protestado por esto. La Consellería de Educación y Cultura ha puesto sobre la mesa, para salvar el Festival este año, 10.000 euros. La programación del Auditorio Consello de Vigo, que se presentó el otro día con actividades teatrales para niños, conciertos, etc. También la Consellería de Educación y Cultura, a través de la GADIC, hace su patrocinio. Un patrocinio importantísimo. Si no fuera por el patrocinio de la Consellería de Educación y Cultura, a través de la GADIC, sería imposible la programación del Consello. Yo creo que esto es mala intención. Borrar a aquellos patrocinadores que quieren que haya cultura en vivo, que haya cultura de calidad en vivo, en eventos culturales. Y digo eventos culturales, irónicamente, porque esta ciudad han desaparecido los eventos culturales. Han desaparecido la gestión. Ha desaparecido la cultura en la calle, la tradición popular. No hay apoyo a ningún tipo de producción ni ningún tipo de gestión. Las industrias culturales dan de comer a más de 3.000 personas de forma directa. Gracias. 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 Gracias.